Música Bolivianos y bolivianas, hemos vencido la campaña de la mentira y el miedo y lo hemos hecho porque usted y todo el pueblo boliviano, empresarios y trabajadores, campesinos e indígenas, artistas e intelectuales, la juventud, las amas de casa han optado por el cambio, respaldando la candidatura de Evo Morales en los nueve departamentos del país. Les pido que este 18 de diciembre vayamos todos a votar. No se puede quedar en su casa a esperar el cambio. Por favor, vaya a votar y participe de este gran cambio histórico. Ahora es cuando, Evo presidente.